...para que me platique de eso. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes a la auditorio. Primero comentamos sobre el caso del asesinato del ex candidato a la alcaldía del PRD, Pueblo Nuevo, que se presentó a Sández, tuvo reacción. Sí. El coordinador de la fracción perredista, Gerardo Silva Campos, quien pidió que se esclare que el caso y sugirió, o llamó a la Procuraduría de Justicia, a que no salgan con el mismo argumento de siempre, un ajuste de cuentas, que de verdad se investigue porque como que el tema del ajuste de cuentas ya sale sobrando. Es una explicación que no dice nada, además ni que justificara las cosas, cualquiera que sean estas, el homicidio es un delito que debe ser perseguido de oficio. Así es, Fernando. Y tenemos un inserto de Gerardo Silva, ¿lo podemos escuchar? Adelante. Pues que sea una respuesta y que no vayan a decir que fue un acto de ajuste de cuentas porque valdría la pena también hacer ese conteo y qué tanta veracidad tiene por parte de la Procuraduría, cuántas ejecuciones de verdad han sido por cuestiones de ajuste de cuentas, porque yo pienso que en muchos casos pues ha sido la salida fácil. Encuentran un ejecutado, ejecutan una persona independientemente, del lugar y de las circunstancias y supongo que muchos van a decir o muchos han dicho, de muchos casos han dicho que es un caso más de ajuste de cuentas y no creo que todos en el Estado estén corriendo la misma suerte. Bueno, y también hablaron de la cuestión de Silao, Carmen. Sí, mira, hubo también reacciones de manera general de la seguridad. Pero en el tema de Silao comentarte que el diputado Guillermo Aguirre Fonseca, originario de Silao, estimuló a las autoridades locales del ataque a la familia, este ataque que resultó con el asesinato de la menor de edad y de su padre, el legislador panista, dijo que ya no son delitos del orden común, sino federal. Guillermo Aguirre comentó... ¿Pero a qué se refiere? El asesinato es un delito del fuero común. No, él decía que ya no porque ya está involucrado el crimen organizado. ¿Y cómo sabe? ¿Ya hizo investigaciones? No, Armando, pero... Es repetir el discurso del gobernador, ¿no? Exactamente. Sale con el discurso del que manejaba ayer el gobernador, Miguel Márquez Márquez, pero parece preocupante que relacione este asesinato de la familia donde al menos en las primeras investigaciones o lo primero que se ha dado a conocer es que es una familia y que pudo haber sido por equivocación y que el diputado de Silao relacione este asesinato con el crimen organizado porque decía es que el homicidio ya no es del orden común sino es federal. Entonces, Guillermo Aguirre es integrante de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso del Estado. Comentó que el día de ayer se reunió con el gobernador Miguel Márquez Márquez y que la sociedad silahuense ya lanzó un grito de auxilio a todas las instancias pero sobre todo a la federación porque se trata de delitos federales donde está involucrado el crimen organizado. Así lo comentó. Y también tenemos estas declaraciones del diputado Guillermo Aguirre Fonseca y si te parece vamos a escucharlas. Ni modo, escuchémoslas. Desafortunadamente a una familia a una niña de tres años he estado muy al tanto y en ese sentido lamento mucho la pérdida lamento mucho que se esté dando en silao lamento que hoy en día estemos ya cruzando un umbral donde ya no son delitos del orden común sino ya delitos del orden federal y donde efectivamente se solicita de manera muy puntual estuve ayer con el señor gobernador para solicitarle el apoyo de manera formal oficial para las fuerzas del estado pero más aún para la gestión por medio del propio gobernador para que se pudiera también la policía militar la policía federal también tener presencia en el municipio en virtud de que el propio director de seguridad pública en silao nos hacía la petición nos hacía la gestión para poder nosotros directamente platicarlo con el gobernador y bueno ahorita te voy a leer lo que decía hace un mes o un poco más el 10 de mayo Álvar Cabeza de Vaca en un programa de noticias aquí en León Carmen o de una vez ¿no? creo que resulta importante con respecto a lo que dice el gobernador y con respecto a lo que dice este diputado de silao cito Álvar Cabeza de Vaca hay una grabación más tarde no la tenemos procesada pero él dijo esto en el noticiero de radio en línea que conduce Antonio Rocha aquí en León yo lo he dicho es la voz de Álvar Cabeza de Vaca en policías no se valen los distingos en policías preventivas los que se llamen policías no vienen a delitos federales o del orden común o faltas administrativas vienen y se refería a la policía militar a hacer presencia para que no se den conductas antisociales de cualquier naturaleza y en caso de que éstas sean constitutivas de delito reaccionar o sea no hay distingo es la presencia para inhibir el delito y en su caso reaccionar no se vale decir pues a mí no más me toca lo federal lo he comentado con muchos directores de policía y alcaldes cuando escucho que este delito no me toca el fuero exclusivamente o la determinación de fueros es para quien es competente en la investigación si el estado o la federación la investigación que ya persigue un delito y el fuero también es para impartir la justicia si es un juez federal o local pero no se valen los fueros en los policías nosotros estamos obligados a entrarle a cualquier tipo de delito ya luego se determinará quien investiga quien persigue y quien imparte justicia pero la policía le tiene que entrar a todos los delitos no puede hacer distinciones por fuero autor de esta frase Álvaro Cabeza de Vaca Pendini 10 de mayo de 2017 noticiero en línea con el periodista Antonio Rocha creo que más claro ni el agua creo que Álvaro Cabeza de Vaca no ha hablado con el gobernador Márquez para explicarle esto sería bueno que lo hiciera Carmen ¿cómo lo ves? Sí Hernando precisamente ese mismo audio yo estaba escuchando hace un rato y pues resulta pues importante retomarlo después de las declaraciones del gobernador y que los diputados panistas intenten como sostener esta versión al Estado como entender como entender que no tienen ya que esconderse detrás de discursos vacíos sino empezar a chambear Exactamente y bueno de manera general Armando decirte que hay una indignación en el Congreso del Estado por el asesinato de esta menor de edad y de su padre y comentarte que ha habido reacciones de la oposición por ejemplo la diputada Beatriz Manrique Guevara del Partido Verde Ecologista de México decía que ya no quedan excusas ya no tiene más pretextos el gobierno de Miguel Márquez Márquez para enfrentar este tema porque dice se le ha dado todo no puede decir Miguel Márquez que le faltan herramientas porque se han hecho las modificaciones a la legislación como lo ha pedido en materia de reincidencia y habitualidad también se le otorgó el presupuesto para el programa de seguridad escudo y se ha tenido paciencia para que puedan dar resultados entonces que ya no hay más pretextos que ya no le queda como más argumentos al gobierno de Márquez que lo que queda muy evidenciado es una falta de eficacia en las políticas en materia de seguridad también a las críticas se sumó el diputado del PRI Rigoberto Paredes Villagómez quien decía que no hay que sacarle al parche y que son las estrategias las que no están funcionando y que bueno esto compete directamente al gobernador Miguel Márquez también el diputado Gerardo Silva el coordinador de la presión perrevista mencionaba que si bien hay delitos que se cometen a nivel federal o sea o que son competencia federal se están dando en un territorio determinado que es Guanajuato y que ya no se puede estar diciendo que ah porque se trataba del efecto Bucaracha los municipios colindantes con Michoacán porque ahora ya es generalizado en todo el estado entonces Gerardo Silva sí pide a estas alturas de la administración un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría de Justicia porque no se han visto resultados tampoco en materia de prevención del delito estas son las versiones hasta el momento en materia de seguridad que hay aquí en el Congreso del Estado correctísimo Carmen muy bien muy oportuno y hay que ver cómo prosigue este debate los diputados hace una semana o poquito más aprobaban la reforma para crear la Fiscalía Especial por poco nos meten un gol aprobando un transitorio que permitiría a Carlos Amarri para quedarse por nueve años más qué bueno que no se hizo así no pero sí se hizo Armando sí está aprobado bueno pero lo quieren hacerlo en 90 días ahorita ya lo ataron a la reforma federal y ahí van a pasar muchas otras cosas ajá y bueno comentarte nada más de manera muy rápida si me permites que me parece interesante hoy se decretó un receso en la Junta de Gobierno y Coordinación Política las cosas se le están complicando bastante a Héctor Jaime Ramírez Barba el coordinador de la presión panista no se las complica el solo no se las complica el solo pues tal vez yo creo que si no se las complica y hoy tuvieron que decretar un receso en la Junta de Gobierno van a reanudar el día de mañana porque está pendiente para la implementación del sistema estatal anticorrupción una es la reforma al código penal que ya se está trabajando en la Comisión de Justicia pero queda pendiente la iniciativa de la ley orgánica del Ministerio Público esto tiene relevancia porque es la que va a poner este como va a diseñar al fiscal anticorrupción este entonces es como una de las leyes secundarias clave y se tenía que se tiene que presentar ya la la iniciativa porque le queda al Congreso de Guanajuato menos de un mes para aprobarla el sistema estatal anticorrupción entra en vigor o empieza la implementación el día 19 de julio para eso ya tiene que haberla aprobado el periodo termina el 30 de julio entonces lo más seguro es que haya un periodo extraordinario pero hoy que se iba a presentar la iniciativa este no logra el consenso por parte de la oposición se decreta receso y pues será hasta el día de mañana a ver si ya hay un acuerdo de manera extraoficial comentarte que la oposición no está de acuerdo porque hay un transitorio en el que el PAN quiere meter que quien se quede como fiscal anticorrupción es el subprocurador que actualmente se hace cargo de perseguir los delitos contra los servidores públicos Navigio ¿cómo se apellida? no Navigio Gallardo no lo tengo pero que no se le ve ni la sombra creo que no ha iniciado ninguna carpeta exactamente entonces en la iniciativa del PAN pretenden meter de su transitorio donde diga que actualmente quien tiene este cargo se tiene como fiscal anticorrupción la oposición no está de acuerdo entonces no firmaron hoy la iniciativa se tiene que cambiar el día de mañana pretenden subirla y por lo pronto comentarte que sí seguramente habrá por ahí una encerrona de los diputados panistas porque comentarte que había dejado el diputado con el tema del sistema total anticorrupción a la diputada libia como que todo el tiempo era la que tenía que estar como llevando los consensos ahora todavía no sé por qué lo lleva Héctor la junta de gobierno y va para atrás entonces no logró ahí los acuerdos con la oposición y finalmente se posterga pero sí es una una iniciativa importante esta reforma a la ley orgánica del ministro claro 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 muy importante la punta que haces aunque sea extraoficial sabemos que tus fuentes siempre son de primera Carmen muchas gracias gracias hasta luego estamos atentos a tu información y bueno